El artista plástico Miguel Timizaray hoy en la mañana se encuentra pintando rostros en el parque central de Catamayo mostrando sus habilidades artísticas ante todo Catamayo y el mundo entero a través de los diferentes medios de comunicación Tú me dejaste aquí al momento en que te vi, te alejaste sin saber, sin comprender Me di calor en otros seres, yo lo busqué en muchas mujeres, pero jamás me hicieron falta como tú ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver! ¿Qué haces? No sé qué muestra. No sé qué muestra, no sé qué muestra. No sé qué muestra. No sé qué muestra. Ah, es un trato más abstracto. Más… Compartando la personalidad. Mucha casa. Ah, ya vamos a ver. ¿Qué sale? Vamos a ver. El día viernes 6 de julio del año 2012 En el Salón Auditorio del GAT Municipal A las 7 de la noche se inaugura La muestra de arte digital y tradicional Del artista visual Miguel Tinizaray Titulado Caminando lo Caminado El día viernes 6 de julio del GAT Mucha tristeza que se unen con mis penas Fueron tres años que esperé sin darme cuenta Tu paradero y dirección Tu celular sin conexión De ti he sido y nunca me dijiste adiós Y ahora te vas y sé que tú ya no regresarás Fue muy duro perderte pero con el tiempo lo olvidé Si yo fuera quien regresara el tiempo en mi reloj Tal vez regresaría al pasado para ver También lo abstracto también fue representado Y lo increíble también la interpretación Que se le dio a este dibujo La interpretación es así A ver Tu tienes Mucha fuerza interior Esto representa Esta es una nave que representa tu vuelo Tienes un vuelo muy alto Pero siempre tienes una tendencia natural a caer Así como vuelas Caes Esa es la contradicción Que tienes permanente en tu vida Que no puedes superar El día que superes entre el vuelo y la caída Ese día vas a tener éxito en tu vida Cuando los cachos no se simboletan realmente El diablo no Ayuda Ayuda Ya te voy a decir Que significa Mucha gente estaba reunida en el parque central Donde algunas de las personas se retractaron Unas muy buenas pinturas idénticas En las cuales también se vio un gótico tropical Según menciona el artista Lo gótico es más para los lugares fríos Donde hay nieve Oscuridad En esos lugares resalta más La parte gótica Pero bueno El día de hoy se hizo Un gótico especial Y ahí el producto Un alumno Representa la noche Representa la fuerza mística De tu ser Pero En sí nos representa Digamos A ti mismo Es la fuerza intrínseca Que piensas Pero tu representación Está más en la noche Un saludo 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 Un saludo